Mario Casas se encargaba de lavar el dinero de Carlos Delgado. Ey, Pepe, mira, las cosas no están muy bien, no te quiero molestar, sonas agitado, pero necesito preguntarte algo. Tú nunca me interrumpes. Bueno, se acabó el juego de preguntar clientes, afuera, ustedes fueron a la pareja. Aquí hay dos prioridades, matar a la huerca de acero y a su familia, y al gringo Phillips, ¿entendido? Hola, hay alguien, necesitamos ayuda, por favor. Yo creo que te engañaron, aquí no vive nadie. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? A ver, espérense, no nos hagan daño, por favor, miren, necesitamos ayuda, ¿eh? El doctor Juan Manuel Vistas me mandó, yo soy Vicenta Acero. La famosa coyote Vicenta. Mi padrino me avisó que venía, te estábamos esperando. Bienvenidos. ¿Quién te ayudó? No, tranquilo, estoy bien, estoy bien, gracias. ¿Estás bien? Sí, un poquito de dolor de cabeza todavía, pero leve, nada de qué preocuparse, gracias. Y pues, pues yo te agradezco lo que hiciste por mí, digo que rozar un documentado con todos los riesgos que tú te aventaste, pues no cualquiera lo hace. Gracias. Ya te dije que no tienes que agradecerme nada. Siento que es mi responsabilidad. Además, no me quiero imaginar a mi hermanito Salvador preocupándose porque te haya pasado algo. ¿Te juzgué mal? Tú no eras quien yo pensaba. ¡Rosario! ¡Changuito, mi hija! ¿Qué haces aquí? ¡Qué gusto! Ya no aguantaba estar un día más en ese rancho, Margarita. Las cosas se pusieron color de hormiga. Sí, vi las declaraciones del gobernador de allá. Y pues, nada, se me ocurrió regresar para sentirme segura, pues. Ay, mi chula, pues te equivocaste de lugar. Este bar ahora es más peligroso que Irak, mi hija. Pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dices eso? ¿Quién es este? ¿Es de confianza? Sí, te presento. Mira, José Ángel. Casi, casi el hermano de Crianza de Salvador. Mucho gusto, encantada. Ella es Margarita, la dueña del bar. Sí. Vamos, vamos, adelante. Pásele para adentro, mi hijo. Esto es su casa. Ándele, venga. ¿Y ahora qué pasó? Nos cayó la nueva jefa de la migra y se llevó detenidas a todas las muchachas. Amenazó con cerrar el bar si no le damos información de la chenta. ¿Michela y las demás sabes algo? ¿Cómo están? Nada. Solo que las tienen detenidas en el ICE. Ninguna de ellas tiene papeles. Tú sabes lo que eso significa. Se acabó el American Train y a esas pobres muchachas también se les acabó. Lo siento, Rosario. Este no es un buen lugar para nadie. Si vuelve a la gringa y te encuentras en papeles, te lleva detenida también con ella. El mejor lugar en el que puedes estar ahora es en el Rancho Acero, al lado de Salvador. Mejor ya regrésenme a mi celda y haga lo que se le hinche la regalada gana. No sé dónde está Vicenta. Y la neta es que si lo supiera, no se lo diría. ¡Juta madre! ¿Pero qué tiene esa mujer que todo el mundo la protege? ¿Qué les dio? ¿Cuánto les pago, eh? No me pago nada. Y lo que me dio a cambio de mi silencio es algo que se nota usted no tiene. Lealtad. Lealtad. Mire, nosotras seremos ilegales y pobres, pero nos tenemos ley. Y la chenta me ayudó cuando más la necesitaba y yo la voy a ayudar ahora. Ah, no, pues, pero te falta decir que ustedes son prostitutas. Porque el bar American Dream es un prostíbulo. Ah, no, no, ahí sí, ahí sí que no. Ahí me va a tener que disculpar, pero el American Dream es un lugar familiar. Y ahí trabajamos pura gente decente. Ilegales, pero decentes. Ay, Margarita ni sabe que contrata ilegales. Mire, a nosotros nos dan nuestros papeles falsos y, pues, ella nos contrata con eso. Pobre mujer. ¿Y cómo se supone que vas a probar eso, gringa? ¿Me vas a revisar el cuerpo para ver cuántos hombres han sido felices? ¿Y quién dice que yo cobro por esa felicidad? Bueno, el sarcasmo está de más. Las tres han dicho lo mismo. Se nota que lo tienen bien ensayado y precisamente por eso es que no los creo. De verdad, ustedes, ustedes no tienen idea, no tienen idea del problema en que están metidas. Mi único delito fue cruzar la frontera. Todo lo otro lo estás inventando o es imaginación de tu cabecita. Y como no puedes probarlo, lo único que te queda es deportarme. ¿Y qué crees? Voy a volver a cruzar mil veces. Así gana el güero ese gede hondo que nos odian los mexicanos y construye una pared de mil metros. Nosotros siempre vamos a volver a cruzar. Está bien, terminamos, ya. Si aún no conseguimos nada. Pues ya, ya veremos. Llévala a su celda. Vamos a ver si unas cuantas horas de encierro te ayudan a, no sé, a reordenar tus pensamientos, ¿no? Dijiste que tenías lealtad con Vicenta. ¿Y está segura que ya la tiene con ustedes? Porque yo la veo aquí dando la cara por ustedes para que no paguen injustamente por su culpa. Ángeles, búscame urgente a Philips porque de verdad lo necesito. Como sea. El doctor Juan Manuel Vistas me dijo que viniera. Él me dio la ubicación y necesitamos refugiarnos por un rato. Pues sí, mi padrino me avisó que venía la mera coyote, pero nunca me dijo nada de un güero. Este huele a gringo. Y los gringos en este desierto nomás vienen a buscar bronca. Tiene toda la razón, amigo. Sí soy gringo, pero no vengo a buscar bronca. Tranquilos. Miren, está conmigo. Les presento a Philips. Y tranquilos que es uno de los nuestros, ¿verdad? Pues igual hay que checarlo. No queremos filtración de información. Eso es necesario. De verdad, no traigo nada, pero aquí me dijeron que veníamos a refugiarnos de los narcos, ¿no? Que nos asustaran y nos amenazaran con armas. Amigo, ahí traigo... Estoy lastimado. Es la regla. Además, ¿qué tienes que perder? El que no la debe, no la teme. ¿O sí tienes algo que ocultar? Daniel Phillips, agente de Lice. No traigo uniforme porque estamos en una misión especial. Pero yo le recomiendo que sigan su camino y aquí todos felices. Aquí no pasó nada. Ya estuvo bueno. A ver, este güero al que tanto están haciendo de menos es mi novio. Y no me late que nada más por ser americano le estén poniendo las cruces, ¿eh? El doctor Vistas me prometió refugiados de refugio, apoyo y todo lo que yo necesitara. Y mi novio es parte de lo que necesito mantener a salvo de esos cabos. ¿Me van a ayudar o le echo una llamadita al doctor? Ya, 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 está bueno, está bueno. Nomás porque eres novio de la señora Acero y porque mi padrino le tiene mucha ley. Yo soy Juanito para servirles. Daniel Phillips, mucho gusto. Necesitamos que nos ayude a que alguien le cure la herida a mi novio, por favor. Síganme. Bienvenidos al palacio. Pasen, por favor. Si me encuentro en la placa de policía me van a meter unos balazos. Pero ya me salvaste el pellejo, novia. Gracias. ¿Esta gente quién es? Mira, deja de preguntar, jalada. Si no quieres terminar pasando la noche en el desierto con el lindo amaro buscándote, mejor sígame en la corriente. Yo te sigo en la corriente, pero dime quiénes son. ¿Qué hacen? Porque yo creo que lo que sea que hagan legal, legal, ¿no es? Pues fíjate que por primera vez eres tú al que le toca ser el ilegal. No vamos a encontrar un rastro ni de la Vicenta ni del gringo, patrón. ¿A mí qué se les salvó la tierra? Lo que el desierto se va a tragar va a ser tu cabeza cuando se la arranque. Me vale pito que tengo que barrer todo el desierto. ¡Búsquenos! Pero, patrón... ¡Ni madre, dije! ¡Revisa todos los coches que tienen ahí en la zona! ¡Búsquenlo en cualquier rastro de ellos! ¡Hagan un retén! En mi grande herido y no puede haber ido tan lejos caminando, hombre. Aquí no vuelves sin la cabeza de Vicenta y del mentado Phillips. ¡Vámonos! ¡A seguirle! Hubiéramos seguido buscando a nosotros para que volvieras a fallar más balazos. No, chineque. Ya me cansé de estar jugando al gato y al ratón. Tú concéntrate en tener la misma puntería de antes porque así tuerto estás valiendo madres y lo que sobra se tira. No me busques, indio. Porque un día vas a amanecer con la cebolla tragantada en la garganta. Como puerco. Gracias. Salud. Mi padrino dio instrucciones para que te quedaras con nosotros el tiempo que quieras. Y si necesitas armas, pues tú nomás me dices, Vicentita, y yo te las entrego. Ah, pues muchas gracias, pero creo que las armas no son necesarias. Los narcos que nos estaban siguiendo no nos alcanzaron. Lo que sí necesitamos es un teléfono porque hace rato que estamos incomunicados. Pues eso va a estar, cabrón, porque estamos en la mera frontera, pero del lado americano. Y no usamos celulares para que los gringos no nos vayan a detectar la señal. Si sos de la migra, son unos perros a huesos. Y aquí lo que sobra son ilegales. Sí, me imagino. ¿Y a qué se dedica tu padrino? Juanito te llamas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tiene tantas armas? ¿Es narco o qué? Návate la boca cuando menciones a mi padrino. Él es todo lo contrario a un narco. Aquí lo que hacemos es luchar contra esos hijos de la guayaba que se apoderan de nuestras tierras y de nuestras familias y que están desangrando a todo México. No sé bien lo que dices, gringo, o me va a valer madres que seas novio de la señora Acero. A este suelo y a esta gente la respetas. Está bueno, pues, Juanito. Discúlpalo. Es que se le va. Mira, pues, cálmate. Te voy a explicar todo a su tiempo, ¿eh? Lo único que te pido es que tengas paciencia, por favor. Te prometo que ni el doctor Vistas ni toda su gente de aquí hace nada malo. Nada malo. ¿Nada? ¿Segura? ¿Nada ilegal tampoco? Pues, depende de cómo lo veas. A ver, dime, es ilegal defender a tu familia de los narcos que matan gente. ¿Qué? ¿Por qué se me quedan viendo todos así? Pues, porque estás muy gringo, pues, estás muy güero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya escuchaste lo que dijeron afuera? ¿Qué hubo? Hay un grupo de narcos peinando toda la zona. Están aquí cerca. Vienen armados y son varias trocas. Esa es la gente del Indio. Seguramente nos siguen buscando. A ver, si nos encuentran, nos van a chingar. ¿Qué hacemos? Vamos a dividirnos, cabrón. Nosotros nos vamos por el lado de la frontera y ustedes se jalan por la carretera para el norte. Vamos. Las trocas que vienen para este lado por la carretera. Si le siguen de frente, nos van a encontrar. Rápido, saquen las armas y llévenlas al búnker. Y ustedes, llévense a la gente a los refugios. Esos que acaban de pasar de ilegales no les van a quedar ganas de volver a México ni de broma. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros para ayudarles? Yo digo que si vienen armados hay que recibirlos con balas. Acabo, aquí tienen mucho arsenal, ¿o no? Pues son más de 20, no les llegamos ni en número. Miren, nos montaron a una cazaría, ¿eh? El indio Amaro debe de traer mucho coraje porque nos escapamos. Pues lo mejor será inocentes de que lleguen. Eso no es lo mejor. Si regresamos a la ciudad, yo conozco muy bien esta zona, nos van a agarrar, nos van a emboscar, nos van a matar. ¿Y quién dijo que nos vamos al paso? Vamos de retache a México, a mi casa, ahí sí que van a estar seguros. ¿O qué? ¿Prefieres quedarte en suelo americano a enfrentar a esos cabos? No, no, pues... Es necesario. ¿Por qué no? ¿Qué? A ver, no, 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 ni se te ocurra, ¿eh, Phillips? Te van a matar. Tú te vienes con nosotros y punto, fin de la discusión. ¿Fin de la discusión? Fin. Ya dijo mi mujer, aquí se hace lo que ella diga y yo voy a donde ella me diga. ¿Verdad, mi amor? Pues ya estuvo, tortolito. Vamos a mi casa y sirve que los invito al reventón. No, ¿a cuál reventón? Pues claro, huerca, es una suerte que nos hayan caído hoy porque mañana mi Lulú cumple sus 15 años. sabía que vendrías. Trajiste el dinero. Aquí lo tengo. 200 mil dólares. Al fin cumples tu palabra. Si mamá te viera en este momento, estaría muy orgullosa de ti. ¿Recuerdas lo que siempre nos decía? El día que me muera, lo único que me importa es que se mantengan unidos. Para eso son hermanos. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina